Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 de febrero al domingo 19 de febrero del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Empezamos, como sabes, con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Estaba viendo si podía retrasar un poquito la cámara para abrir el ángulo. Creo que esta es la única manera. Bueno, escojo una carta de la Virgen María para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Si oyen unos gritos, es mi perico. Bueno, de hecho es una hembra. Se llama Mía. Y este, pues es una gran alegría tener a una mascota adicional. Es muy participativa. Platica mucho. Bueno, grita, no habla en realidad. Pero se va a entender con mucha facilidad. Y la dejo salir de la jaula tres o cuatro veces al día. Entonces, bueno, ya se la quiere pasar fuera de la jaula todo el día. Bueno, espero que hayas pasado la semana anterior muy bien. Y vamos a ver qué nos depara para esta semana las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. ¿Se acuerdan que la semana anterior habían salido cartas donde dije, no me gustó mucho cómo salieron? Y si podía repetirlas, bueno, pues justamente empezó con esta. Y dice, Yo me alisto y hago lo que debe de hacerse, lo que es necesario hacer. Entonces, bueno, es así como que vamos a centrarnos. Vamos a tomar fuerza, energía, iniciativa y resolvamos lo que tenemos que resolver. A ver cómo salen acá las cartas. La vez anterior, esta era la del perdón. A ver qué sale ahorita. No, compasión. Está mejor, más bonito. Bueno, compasión. Y dice, Arcángel Zadkiel, Ayúdame a ser compasivo conmigo mismo y con los demás. O compasiva conmigo misma y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empático. Nadie juzga, yo amo. Amén. Esto es importante, el tratar de ser lo más neutro posible. Acabo de tener una conversación muy bonita con un amigo que vive en Costa Rica. Y justamente estamos hablando de la diversidad de los seres humanos y cómo somos muy diferentes y cómo reaccionamos diferente ante cualquier situación y demás. Y es justamente esto lo que nos piden. El ser empáticos es el entender que somos tan diversos y que cada quien reacciona diferente ante una situación similar. Y no, por ende, significa que esté bien o mal, sino que así somos. Y aceptar este hecho ya es ser compasivo. El entender de que, bueno, la capacidad, qué sé yo, emocional de tal persona, pues tal vez está algo limitada. Y de la otra persona es mucho más amplia, ¿no? O la capacidad intelectual o lo que fuera. Entonces, al aceptar esto, aceptamos a las personas como son y sus reacciones a su manera de ser. Y es parte de la diversidad humana, ¿no? Muy bien, para el día miércoles y jueves, la carta dice, fuerza, fortaleza, nuevamente la misma carta. ¿No? Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, respeto. Bueno, termino de leer esta. Dice, fortaleza, arcángel Miguel. Gracias, arcángel Miguel, por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Y la carta de acá, que no quiere, dice, respeto. Es el arcángel Raciel y dice, respeto. Respeto es, respeto libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. ¿Ok? Entonces, bueno, quién sabe que habrá acá a mediados de la semana, este, que piden que seamos fuertes. Entonces, quién sabe que saldrá, la verdad. Puede ser, en mi caso, por ejemplo, que sea algo, un paso burocrático, donde hay veces que realmente, este, no entiendo lo lento del sistema o lo mal del sistema. Este, cuando estás haciendo pasos burocráticos, que aparte de la paciencia, bueno, hay veces que dices, bueno, ya, ¿no? Un caso es, por ejemplo, el seguro social de mi papá. Traté de indagar cuántas semanas llegó a cotizar. Me hicieron la vida de cuadritos, tan solo para hacer el primer paso para poder indagar cuántas semanas cotizó. Y al fin y al cabo dije, bueno, ya, que se queden con el dinero. Ni modo. O sea, me piden cosas que no puedo darles, ¿no? Una de ellas era un acta de nacimiento que mi padre no tuvo, se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Y era así, no hay acta de nacimiento, entonces no podemos hacer nada, ¿no? Y ahí es donde a veces es esta fortaleza interna, más allá de la paciencia, ¿no? Y decir, ok, va, es una situación que no puedo cambiar, este, no puedo luchar en contra de ella. Entonces, tengo que vivir con esta situación y aceptarla tal cual es. Y para eso se necesita una cierta fortaleza, ¿no? Y, como dice esta carta, voy a tratar de resolver dentro de mis posibilidades la situación. Y respetar a mí mismo y a los demás. Veamos qué pasa, ¿no? Suena muy alentadora esta semana. Pero, este, pues, de que podemos, podemos, ¿no? Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, sueños. Es la primera vez que saco esta carta. Y, pues, yo creo que es importante siempre soñar, ¿no? En general, de una manera vívida, despierta, de tener los sueños, de tener deseos, de cambios, superaciones, este, qué sé yo, una vida mejor en general, ¿no? Puede ser que vaya por ahí un poquito, ¿no? De que nos están pidiendo de que soñemos con una mejor vida y de ahí tracemos tal vez un proyecto de vida nuevo con una situación diferente a la que teníamos tal vez proyectada. Por otro lado, puede ser también que nos pidan prestar atención a los sueños que tenemos. Y hay un ejercicio muy bonito donde, si te despiertas después del sueño, apuntarlo luego, luego. Porque si te vuelves a dormir y te despiertas, ya no te acuerdas bien de muchos detalles. Entonces, escribir los detalles y las emociones, qué es lo que te hizo sentir, cuál es tu interpretación de ese sueño. Y tal vez hacer este ejercicio por una o dos semanas, ¿no? Y no darle mayor importancia, dejarla a un lado y después de tal vez un mes, releerlo todo y entonces puede ser que sea coherente y digas, ah, esto es este mensaje, ¿no? De la parte espiritual. Entonces, bueno, no sé, veamos cómo se va desarrollando lo de los sueños. Bueno, pues te desea una muy bella semana. Este, hay que centrarnos en nosotros mismos, en ser, brillar con nuestra propia luz, con mucha compasión, demostrar fortaleza ante, quién sabe qué situación se vaya a dar a mediados de la semana y pedir y recibir respeto, ¿no? Y no dejar de soñar. Bueno, te mando un fuerte abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Entonces, como saben, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Gracias. 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 Gracias.